El partido Primero Justicia calificó como deplorable la situación del Metro de Caracas. Adriana Andrade nos cuenta más. Sí, gracias. Buenas tardes. Primero Justicia aseguró que todas las estaciones de Metro de la ciudad de Caracas presentan deficiencias en las escaleras mecánicas, el aire acondicionado y los torniquetes. Ellos aseguraron que es falsa la información dada por el presidente del Metro de Caracas, Ayman El Trudy, cuando aseguró que el 95% se encontraba operativo. El concejal metropolitano Editho Ferrer considera que el aumento de pasaje debería ir en proporción a la calidad de servicio que reciben los usuarios. Ese dinero que se está invirtiendo en el exterior, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, se invierte en el Metro de Caracas. Que cada vez que un usuario del Metro vea cómo el presidente viaja a otro país a regalar el dinero, piense en que pasa calor y colas en el Metro de Caracas. Que cada vez que un usuario del Metro vea cómo el presidente regala autobuses, carros, ambulancias, hospitales, escuelas, en otros países, recuerde todas las calamidades que nosotros pasamos en el Metro de Caracas. Primero Justicia hizo un llamado al Gobierno Nacional a que trabaje de la mano con las empresas privadas, no sólo para mejorar la calidad del servicio en el Metro de Caracas, sino las líneas de transporte terrestre en toda la capital de nuestro país. Esta es la información desde la Plaza Abrión de Chacaito. Con ella retornamos el pase al estudio. Gracias, Adriana.